¡POW PATROL! ¡Potrulla de cachorro! Es hora de darles el desayuno ¡Hola! ¡Habla Raider! ¡Hola! ¡Es urgente! ¡Es urgente! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué ocurre, Alex? ¡Es You Lady! Hoy es su cumpleaños y debe malestar su fiesta para que la pase súper genial en su día especial ¿Entiendes? ¡No te preocupes! ¡No hay trabajo difícil para un POW PATROL! ¡CACHORROS! ¡Llamada de alerta! ¡POW PATROL! ¡POW PATROL! ¡Al instante llega! ¿Dónde hay problemas? ¡Vaya aventura es! ¡Rider y su equipo! ¡Con ellos contaré! ¡MARCHAL! ¡RABBLE! ¡CHASE! ¡ROCKY! ¡SUMMA! ¡SKY! ¡UN EQUIPO! ¡ES! ¡POW PATROL! ¡POW PATROL! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Yu Lady! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Eso! ¡Todos con las palmas! ¡Listos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡ ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas!